Ya está superado, porque en julio de este año decía que era absolutamente claro que con Bildu no se negociaba absolutamente nada, que lo había prometido, que era así, que lo ratificaba y que además venían sus estatutos. Y hoy hemos visto la foto, ayer vimos también la foto de Adriana Lastra y de la País Inmanca, para qué ha quedado este hombre, negociando ya con Bildu. Quiere decir que lo ha vendido en Europa, pues habrá engañado a los europeos. Que ha dicho que no va a negociar con Bildu, pues no se ha engañado. Que ha dicho que dentro de la Constitución, pues ya lo quita. Es decir, no importa en absoluto lo que haya dicho Pedro Sánchez sobre sus intenciones. En absoluto, porque ya ha demostrado que con 48 horas de retraso se retracta con la cara de cemento armado y aquí no ha pasado nada. Y dice exactamente lo contrario y no pasa nada. Entonces, el análisis tendrá que ser no por tanto lo que dice, sino por lo que hace o por lo que le conviene. Como su única intención es seguir en la Moncloa y la única intención de los socios con los que está pactando es otras elecciones, pues desde luego el interés superior del país. Desde luego lo que le hemos oído a Pedro Sánchez en estas últimas semanas o meses es hablar de sanidad, de educación, de pensiones, de las reformas pendientes. De esto no hemos hablado. Tampoco a sus socios, tampoco Esquerra, tampoco Bildu, tampoco Junts. Nadie está hablando. Todos los socios que se ha buscado, libre y voluntariamente, Pedro Sánchez, porque sabemos que a las 48 horas, 36 horas después de las elecciones, ya abrazó a Pablo Iglesias en el sentido literal, firmó un pacto y empezó a hablar de estos temas. Y desde entonces nadie de las personas con las que ha querido reunirse para hablar ha hablado de los temas que le interesan realmente a la gente, porque el resto de la gente no está en la agenda política de Esquerra y de Junts. Pero os atrevéis a aventurar.